Y... ¡Excel! Un dato muy curioso, sabían que en el año 1941 se proyectaban en los noticieros a través del cortometraje, pero en 1960 ese formato cambió y lo transmitieron en las noticias a través de la televisión, con el formato de noticieros que conocemos actualmente. Regresando a la película, en la segunda escena nos encontramos en la inmensa oficina de Jack Warner, quien sabrán es uno de los fundadores de los estudios Warner Bros. que conocemos en el presente. Discuten junto con el productor Jack Wallis, secretado por Scott Alexander Young, que quieren adoptar el libro Everybody Comes to Risk. Los acompaña Johnson, personificado por el actor Declan Hannigan, que es un desconfiado delegado al gobierno. Es así que nace la idea de rodar la película y que hace mucha referencia a la cultura pop Casablanca, en 1942. Durante el tiempo de rodaje, se muestra a Curtis, quien es interpretado por el actor húngaro Ferenc Lenggel. Mal genio, orgulloso y egocéntrico como reflejan algunos directores. Pero siempre se le verá con un cigarro en la boca, al estilo Humphrey Borgard. Constantemente es presionado por Johnson, que en un afán patriótico de terminar a cambio del guión para hacerlo más específicamente anti-nazi. En ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno tuvo que controlar las producciones cinematográficas, como literatura y otro tipo de medio audiovisual. Los dilemas provocan que el director Curtis reflexione sobre los dramas de su pasado. Recordemos que Curtis fue un migrante húngaro. Obviamente, antes de ser cineasta, tuvo que afrontar varias situaciones como el no reconocer a su hija, interpretada por la actriz húngara Evelyn Dobos. Precisamente, ella acusa de abandonarla con su madre, la ex-mujer de Curtis. Curtis es un gran muestra del director suizo Thomas Ivan Tavzolovsky, donde demuestra gran maestría en el relato. El estilo blanco y negro fue esencial para la película, mezclando ese tipo de tonalidad y mezclando el estilo clásico, actores modernos. La cinta muestra el ingenio creativo de Curtis. Se apresa a trabajar contra el tiempo, con el guión, con los hermanos Einstein, interpretados por los gemelos Jan y Raphael Sheldam, que ambos son irlandeses. O sea, es una icónica anécdota que nos muestra la película, es la del avión. Es una escena muy icónica, usada muchas veces en referencias de la cultura pop, tanto en caricaturas, mundo del cine. Curtis es un digno homenaje de culto a una época dorada de la industria del cine, basada en la Segunda Guerra Mundial. Y muestra al director que ganó varios premios Oscar como Mejor Director, Mejor Película en el año 1944, y ahora puedes verlo en Netflix. Y bueno chicos, nos vemos a la siguiente semana. Si nos sigues por Facebook, si te gustó, dale like y comparte. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campana. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram y Twitter. Y yo, me quedo en casa. Y yo, me quedo en casa.